El amor de madre no tiene límites, para muestra de ello lo que hizo esta madre por su hijo en Monterrey. De verdad una historia hermosa, pero también que nos refleja la fragilidad de la vida por un lado y por el otro lado la falta de solidaridad a veces. Este viernes es crucial en la vida de José Machado de 13 años de edad y su madre Camelia Luque López, ambos originarios de Guasave, Sinaloa, a muchos kilómetros de su hogar. En Monterrey, Nuevo León, especialistas privados definirán si José es candidato a someterse a un tratamiento para combatir el cáncer que comenzó con síntomas como fiebre, vómito y cansancio extremo y a la fecha le ha causado estrabismo en su ojo izquierdo, parálisis corporal e hidrocefalia. Fue diagnosticado con un glioma en el tronco cefálico, dicen que es uno de los cánceres más agresivos. Este tipo de cáncer no da tregua, quien lo padece tiene no más de un año de vida. Tras ser diagnosticado, los tiempos fatales angustian a Camellia, que en el afán de salvar la vida de su hijo, está dispuesta a cubrir el costoso tratamiento a cambio de donar uno de sus riñones. Es que para el pobre no hay de otra, o sea, o es mi hijo o soy yo. Y tenemos dos riñones, podemos vivir con uno, creo. Y pues si no podemos vivir, pues ni modo, es mi obligación como madre que él esté bien. No va a venir nadie a decirme, yo voy a adornar el riñón. Alrededor de 200 mil pesos es el costo de cada sesión. José requiere por lo menos cinco para dar la pelea. Y Camellia está dispuesta a dar la suya propia a cambio de no ver morir a José. Pues me siento entera, o sea, ya lloré, ya grité, ya me revolqué, ya me desreñé. Pero no es momento de eso. Es momento de buscarle una cura a mi hijo y creo que aquí la encontré. Para Imagen, con información de Magda Guardiola.